Luego vienen las secuelas por la impunidad y por el tema de los indultos. Se profundizaron las diferencias entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. El designado jefe de gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, consideró que la medida es difícil de digerir, porque es mejor que los argentinos sientan que el peso de la ley cae sobre quien no la cumple. Pero no es la única repercusión. Es un grave error que el propio presidente electo Kirchner criticó en la conferencia de prensa de hoy cuando anunció el gabinete. Y yo creo que la palabra que usó Kirchner es la correcta. Esto propicia la impunidad. Este perdón es brindado como un aporte a la pacificación definitiva del país. Se trata de una medida excepcional que busca cerrar un capítulo oscuro de la historia de enfrentamientos y de violencia entre hermanos. Y yo creo que hoy la sociedad ya no acepta este tipo de cosas. La sociedad pide a gritos que se respeten las instituciones. Yo creo que el expresidente convocó a mi esposo, lo usó, lo traicionó, y luego viendo que no había manera de hacer que entrara en su jueguito tan sucio, bueno, decidió tenerlo preso, que era la única manera de que no le ofreció un peligro y le hablara en contra. Yo la verdad que me sorprendió, pero no creo que el indulto sea un buen camino. Más allá de los personajes que se ven involucrados en este tema, creo que el sentido de la impunidad a veces es gravoso, ¿no? Es decir, no sirve, no sirve el indulto. Me parece a mí. Parece que nadie la va a consultar, pero sería bueno saber qué opina la gente. ¿Usted? ¿Qué piensa? Son dos personajes nefastos para el pueblo y la verdad que tendría que cumplir su condena, como toda la gente, ¿no? Lo de Sanedín me parece bien. Acá seguimos como estábamos. Está todo... Abrimos la puerta en cualquier momento y sacamos a todos los delincuentes que están adentro, ¿no es cierto? Pero bueno, está todo así acá, ¿no? No me llama demasiado la atención. ¿Opina así de los dos casos, digamos? ¿Piensa del mismo modo, tanto con Gorrerán como con Zainalín? Sí, de los dos casos. ¿Por qué? Porque donde hay muertes, como hubo, yo creo que tiene que haber justicia y tiene que haber responsables. Pienso que Duárez lo criticó muchísimo a Mena y me está haciendo exactamente lo mismo que hizo él. Me parece de terror. Sí, básicamente estoy en contra. En el sentido de que creo que la justicia tiene que ser independiente del poder político y es la justicia la que tiene que decidir. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Primero uno rompe la disciplina militar del ejército y el otro era un guerrilleron alto. Un asesino que no tiene por qué estar afuera. Nos guste o no, vamos a la ley. La legalidad del indulto hoy no puede discutirse. Se trata de una atribución presidencial. Pero esta potestad se vuelve polémica cuando nos preguntamos si es legítimo aplicar ese indulto a casos como estos, Darío. Parece que no, porque si bien la constitución establece esta facultad que tiene el presidente, obviamente se tiene que analizar en cada caso concreto y qué generó estos tipos de delitos. Hay que decir que estas dos personas pusieron en vilo a la sociedad, no son delincuentes comunes. Por lo pronto, a la hora de decretar el indulto y darles el perdón, habrá que pensar cuál es la responsabilidad del presidente que lo hace. Más si se trata en este caso como un presidente que, si bien ocupó el cargo, no fue elegido por el pueblo. Además, lo hace en un momento que está por abandonar el cargo. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? Ya estos pedidos estaban durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y ahora con Eduardo Dualde. ¿Por qué en este momento? Se puede decir que a la luz de las instituciones, esto destruye el poder judicial. Destruye el trabajo de los jueces de la democracia que, mediante un juicio justo, determinaron que ambos eran responsables y fueron condenados a reclusión perpetua. Genera impunidad, establece desigualdad ante la ley y sobre todo, repito, el poder judicial se queda con la boca abierta. No se respeta la división de poderes en la Argentina. Esperemos que sea algo del pasado, que este nuevo presidente no haga abuso de esa facultad constitucional que debe ser utilizada con razonabilidad. Gracias, Adrián.